Le cuento en ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti, no Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro no llevo un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de mostrarte fiel, parece que ahora siente en ti Yo te he perdido para siempre, como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño vive en mi No puedo más vivir sin ti, lejos de ti yo voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de mostrarte fiel, parece que ahora siente en ti Que te he perdido para siempre, como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño vive en mi No puedo más vivir sin ti, lejos de ti yo voy a morir Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti No 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 ¡Gracias!